¡MÚSICA! ¡Liz Tlacuachones! Estamos aquí con el buen Ramón. Nos venimos a dar una vuelta aquí al Molonga, a uno de los carnavales puramente tradicionales, afromestizos de aquí, de Veracruz. Acompáñenos a darle una vueltecita acá y un vistazo a este carnavalito. ¡Vénganse! ¡Vámonos! Comenzamos nuestra ruta tomando la carretera Jalapa-El Castillo. Este pueblo se encuentra a 12 kilómetros en dirección noreste de la localidad de Naolinco y a 22 kilómetros de Jalapa. Por carretera toma aproximadamente unos 40 minutos llegar aquí. Llegamos al Molonga y nos encontramos primeramente con una feria. Conforme avanzamos, nos topamos con la hacienda, que hoy en día es un museo que resguarda la historia del mestizaje y la cultura afromestiza. Esta hacienda fue de las últimas en desaparecer en Veracruz y tuvo su momento de esplendor de 1928 a 1942, bajo la dirección de Manuel Parra Mata, quien llegó al estado proveniente de Hidalgo. Él fue un hacendado que hizo relucir la hacienda. Aunque la compró en quiebra, sostuvo lazos fuertes con el clero y el poder político. En la hacienda se dedicaron a la producción de azúcar, piloncillo y aguardiente, pero este último fue lo que le dio más poderío al hogar, ya que se dice que excedían la producción, lo que ayudaba a los ingresos. Hoy, la Casa del Patrón fue habilitada como un museo que resguarda imágenes fotográficas y algunos artículos que se usaron en la última etapa de la hacienda, además de restos prehispánicos encontrados en la zona. Vamos a ir aquí a la parte baja de la hacienda y se supone que aquí, no estoy muy seguro, pero eran unos baños. Parece ser que eran unos baños de vapor. Ahí se logra ver un poco el azulejo. Y esta es la hacienda de aquí de Almolonga, con mucha, mucha, mucha tradición. En el centro de Almolonga se encuentra la Pila del Gallo y aquí es donde concluye este carnaval con el llamado Lavamiento de Pecados, que se representa arrojando allí a todas las personas que participaron en las danzas u organización de la fiesta promestiza para dar pie a la preparación del periodo de cuaresma. Ahora sí, comenzamos con el carnaval. Los disfrazados y toda la comitiva con su disfraz de toro recorren las calles del pueblo bailando con música de viento y tambora. Son invitados a las casas a probar una cañita o a degustar un mole con arroz, chiles rellenos y a seguir con su camino. En la actualidad, cada año durante cuatro días, hombres, mujeres y niños portan con orgullo su traje tradicional de vistosos colores, botas con cascabeles, máscara de toro elaborada en madera, con cuernos reales y un colorido penacho de papel y diamantino. Hace más de 100 años, los disfrazados del carnaval de Almolonga no usaban máscara, solamente se tiznaban la cara y bailaban con música de guitarra. En recuerdo de sus antepasados traídos a trabajar en las haciendas de la región. La banda comienza a tocar, la cual se conforma por instrumentos de viento y percusión, trompetas, clarinetes, saxofones, trombones, conga, bombo y tarola. Su repertorio es amplio, ya que su recorrido es largo y los danzantes siempre esperan ansiosos a la siguiente melodía. Su programa incluye arreglos de quebradita, banda y cumbia, todo lo que retumba y suena para hacer bailar a chicos y grandes. Después de cada tanda, toda la banda se alista para caminar con sus instrumentos y seguir con su recorrido en otro punto del pueblo, hasta que después de un par de horas, finalicen con su ejecución, tocando en todos y cada uno de los rincones de Almolonga. Fue Manuel Parra, propietario de la hacienda, quien introdujo la máscara de toro que ahora aportan todos los danzantes, elaborada en madera y pintada de vistosos colores. Durante años, la ex hacienda de Almolonga, hoy en ruinas, fue el centro de la actividad económica de lo que hoy son los municipios de Maulinco, Actopan o Tepetlán, comercializando caña de azúcar y ganado bovino. Sin embargo, este último se convirtió en el medio de su existencia más importante para los habitantes de la región, de allí que a manera de reconocimiento, fuera el toro la figura elegida en las máscaras de su carnaval. En aquellos tiempos, solamente un día al año, los trabajadores tenían la oportunidad de organizar un pequeño carnaval, donde bailaban, comían y bebían, como lo hacían sus antepasados venidos del África. Es decir, solo ese día eran libres. Vamos a escuchar una de las tantas rolitas que toca la banda de Almolonga. ¡Jalense! Vamos a escuchar una de las tantas rolitas que toca la banda de Almolonga. ¡Jalense! 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 Buenas noches, bienvenidos al carnaval de Albolonga. En el cierre del carnaval se realiza una especie de ritual de apareamiento entre una vaca y un toro, donde los disfrazados danzan y portan una vaquita de madera adornada con flor de bugambilia, reconociendo ambas figuras como el eje que siempre han sido de su economía. Ya se nos venía la noche, pero todavía teníamos tiempo para dirigirnos a otro lugar muy cercano al Molonga a fin de conocer también su carnaval, Coyolillo. Llegamos al pueblo y nos recibió Valeria. Déjenme decirles que fue una excelente anfitriona, ya que nos abrió las puertas de su hogar y pudimos degustar de platillos y comida típica de la región, que por cierto estaba todo bien sabroso. Además, nos habló un poco de la historia y aspectos culturales de esta festividad. ¿Es el primer año después de COVID? Se puede decir que sí, que hay recorrido, porque hace un año fue algo muy pequeño, solamente una camioneta, tres bocinas y el desfile. ¿Y en cuestión de la historia? O sea, ¿cuál es la historia de aquí? La historia, por decirlo así, sobre el disfraz es porque se viste una capa, un camisón y la máscara de toro representa que éramos esclavos antes de al Molonga, de hecho. O sea, tiene mucha relación entonces con el de al Molonga. No tanto, simplemente que hace años atrás empezaron a hacer un pequeño festejo entre todos de que ya eran libres, por lo mismo de que al Molonga tienes una historia muy grande y viene basado un poco a Coyolillo. Como te vuelvo a repetir, éramos esclavos del Molonga en aquellos entonces, por lo mismo de que Coyolillo trabajaba para ellos, no hacía producción para aquí. ¿Y más o menos cuánto tiempo tiene el carnaval? El carnaval tiene más o menos como unos 215 o 210 años más o menos. ¿Solamente se pueden caracterizar los hombres o por igual, ustedes y hombres? Tiempo atrás, como estaba lo de género, la identidad de género, solamente eran los hombres, pero ahorita, después de hace tres años atrás, las mujeres nos empezamos a disfrazar y se ha vuelto tradición para nosotras, porque ya los hombres ya no son como antes de que se disfrazaban. Ahorita hubo un récord Guinness en el cual se disfrazaron más mujeres que hombres. ¿Ah, sí? Anteriormente eran más hombres. Ese fue el año siguiente, el año pasado. Ok, ok, anteriormente eran más hombres. Ajá, y ahorita fueron más mujeres, de hecho. Alá, qué chido. Se comienza un domingo y el mero día, ahora sí, el inicio de carnaval es el martes, el cual desde temprano se hace lo del récord Guinness, el chile más grande del mundo. Y son para las personas que no tienen en dónde llegar. Después de eso, se hacen los pequeños bailables de Casa Coyulillo, en la Probalele. Entonces se invitan personas de otros lugares, como por ejemplo África, Cuba. Han venido personas de España, de Francia, de Estados Unidos. Han venido, o sea, nuestro carnaval es algo muy internacional, no es como otros carnavales, solamente pueblos vecinos. Ok, ¿y en qué fecha empieza? Eh, empieza más o menos pegándole a la Semana Santa. O sea, si checan el calendario qué día es Semana Santa, ah, ok. Una semana antes de Semana Santa va a ser carnaval. Como las fiestas, carnesoles, siempre. O sea, antes de carnaval, fiesta de la carne, y ya después viene Semana Santa. Se van disfrazando mujeres y hombres, recorren las calles, suenan, hacen un baile o así. ¿Y cuánto le invierten, por ejemplo, a la indumentaria? Entre, no sé, entre la capa social, o la capa y la máscara. Más como unos 300, 400 millones de máscara. Sí. ¿Y hay alguien de aquí de la localidad que se dedica a hacer las máscaras? Sí, sí. Sí. Hombre, muchas gracias. Sí. Estamos aquí con... Valeria. Con Valeria, oriunde de aquí de... Coyolillo, municipio de Actopan. Excelente. Nacuaches, estamos ahora en el carnaval de Coyolillo. ¡Chequenle! ¡Va! ¡Va! Y el salgo tratado con las pantalones no tienen falta. Y el grito para las organizadoras esa noche. ¡Vámonos! Brincamos, saltamos, brincamos, saltamos, brincamos, saltamos. ¡Vámonos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!